Recuerdo cuando James Cogió un balón con la mano Un pleno en partido Sí, sí Se rayaron los del otro equipo O tela Vamos a ver A ver, que no sé No sé, igual en vez de Igual en vez de cogerlo con la mano Lo habría tirado fuera y habría dicho Oye, que no se puede jugar con este balón ¿Sabes? La hora es suplente ya que vendiste a Que ya vendiste a Joao Mario Sí, sí, está claro A Joao Mario ya no le voy a dar más minutos Es tontería ¿Para qué voy a darle más minutos a un jugador como Joao Mario? Bueno Joao Mario está claro que ya Con todo el respeto por Joao Mario Pero está buenísima Joao Mario está buenísima Y no va a volver a jugar De hecho, no sé si había jugado Y ahora los minutos tienen que ser para otros jugadores Que sí se van a quedar en plantilla Que son jóvenes Que tienen potencial Y los que tenemos que invertir Es como viene el informe de italianos, ¿no? Viene tan bien que se me ha llenado esto Tengo algo que sacar aquí ¿Tengo para sacar la basura o no? No, no tengo para sacar la basura Tengo para subir Mira, Mauro Espósito, 63 de media Y Esteban Moreno, 60 No tengo para sacar la basura Tengo para subir al primer equipo Ah, pues no No tengo para subir al primer equipo Porque ese tiene 15 años Esteban Moreno sí puede subirlo Y a Santiago Medina 59 de media Lo voy a subir y analizaremos su situación Cuando suba 60 Bueno, no analizaremos nada Lo voy a poner cedible Lo voy a poner cedible Por aquí hay algo más que me sirva Hombre Me sirve Me sirven estos dos Creo que hay otro informe más Que no voy a abrir Porque tenemos el filial lleno No, no voy a abrirlo Bien, veamos a este jugador que acabo de subir A estos dos jugadores que acabo de subir Y a los que me encantaría también Darles 800.000 minutos Pero es que no es posible No Hacemos un momento Por favor Que guapo los emoticonos El mejor canal para ser suscriptor Os lo recomiendo, chicos ¿De dónde has sacado Esos emoticonos de Pokémon, tío? ¿De dónde has sacado El Empolio en ese, tío? El Charizard Tío, los emoticonos de mi canal Están en proceso Tengo que hablar con el editor, tío Tengo que hablar con el editor Porque se los pedí hace Hace una semana ya, por lo menos Y no he vuelto a tener noticias Así que no sé No sé por dónde Por dónde va a salir la cosa Son emoticonos de Twitch Que son de Twitch Generales O qué A ver A ver, a ver, a ver Porque hemos tenido Partido contra la Especha Y lo siguiente es el PSV Vamos a enfrentarnos De nuevo Al equipo holandés Después del 0-4 Del partido anterior Y con la intención de ganar Con la intención de Volver a ganar De colocarnos con 9 puntos Y de olvidarnos el PSV Como rival Sinceramente Porque significaría eso PSV suma 4 Si yo gana el siguiente partido Le sacaría 5 A falta de 6 por jugar Y con un partido pendiente Contra el Dinamo de Kiel Estaríamos clasificados casi Harvey Elliot Cesión a corto plazo Al Newcastle Mira, pues este jugador Tiene que salir Tiene que tener minutos No sé si es el Newcastle El mejor equipo Para irse cedido Pero ahora mismo Es que es el único que ofrece Es el único que ofrece Y Harvey Elliot Necesita minutos Minutos que yo aquí No puedo darle Un saludo de prensa Vamos a ver Hoy se me ha perdido Con un apagullante Marcado de 0-4 Contra el Inter de Milán Que ganará El Inter de Milán otra vez Una victoria Atrae a otra Eso sí Las dinámicas positivas Llevan a eso A que se ganen partidos Muchas veces sin merecerlo Ya que los jugadores Tengan un nivel de confianza Que les permita Hacer cosas Que en condiciones normales Varían Que quizás no tienen Ese nivel De calidad Ahora mismo Sumamos 6 Suma 6 el Bayern Suman 4 el PSV Si ganamos El Bayern va a ganar seguro Sumaremos 9 puntos Junto con el Bayern de Múnich Con un partido Entre nosotros Por jugarse Tiene que Ojo Que tendríamos que Que ganar Y tendríamos que ganar Tendríamos que ganar O intentar ganar Por dos goles de diferencia Porque Puede ser que empatemos No, no Es que la derrota del Bayern Hace que si ganamos nosotros Claro Si ganamos nosotros Seremos nosotros los primeros Bueno El equipo está bien En la Champions Espero que no hay Ningún comentario Más que hacer El equipo está bien En la Champions Vamos con todo Vamos con todo Y nos vamos a enfrentar En la siguiente jornada Al Al Dinamo de Kepa Así que no voy a poder No vamos a tener Ninguna jornada De Tomárnosla con calma No vamos a tener Ninguna jornada así Porque La del Bayern va a ser la última Si no me equivoco El calendario De la Champions Es así Es Si enfrentas a un rival En la primera Y después en la quinta jornada Segunda Última Tercera y cuarta Creo que es así Bueno Pues entro el PSV Segunda parte Esta vez en casa Esta vez en el Guisepe Measa Y esta vez Bueno Esta vez nada En el anterior también queríamos ganar Esta vez Pues no sé Pues intentaremos que se luzca Depay El anterior se lució Vignaldum Ex del PSV A ver si ahora se luce Depay Brozovic Vizca avanzamiento Lo ha dejado para Dybala Gol de Pablo Dybala Bueno Si nadie entra a Brozovic Brozovic Filtra el pase Y todos contentos 1-0 Para comenzar Recupera Brozovic Juega para Vignaldum De nuevo Brozovic Tras con Skirini Al toca Jiménez Para Messi Brozovic Abriendo para Memphis Va a ganar línea de fondo Va a poner el centro Va a sacar al portero Recupera Depay Con Ericsson Con Dybala 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 Despejó la defensa Recupera Jiménez Ashraf PSV PSV está sufriendo tela Porque es que además no sale Porque anticipa Nuestros defensas Vamos a ver ahora Que va a poder atacar No 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 puede atacar No puede atacar Es poderío de Jiménez Para comentarlo Eso va de Jiménez Nadie se va de Jiménez Igualito que el partido Contra la fecha Que se estaba yendo Como querían De nuestra defensa Llévalo con Vignaldum Atrás para Skirini Al largo Para Fossa Davis Pero pase La mayoría de pases largos Este año Se ha quedado corto No ha salido bien Dejas Rav Fue al PSV Fue al PSV No se quien es este El 31 Max Se pierde Este es Mario Botze Botze Atrás Para Max A recuperar Al Saab Que deja para Leo Messi Messi para Dybala Este con Christian Eriksen Abre para el Saab Al Saab Por el centro Pone el centro Al Saab Tío De verdad La simulación La simulación Tío Que no hace centros No se hacen centros La jugada Acaba en gol Después de que haya presionado Dobrozovic Le haya caído Lo de la mamis Nandu Haya filtrado Para la de Pai Que ha hecho El segundo Pero me molesta El tema de los centros Que para que no se ponga Centros Kevin Suscríbete Que se lo merece La verdad que si Kevin La verdad que si Kevin Se va bastante bien Fue la de Pai Le ando por el sector izquierdo Deja para Vignaldo El tiro es rechazado Por la defensa Dybala que toca atrás Eriksen Jugando para Sraff Sraff Que va a perder ese balón Va a salir arriba El PSV Pero se acabó La primera parte Al descanso Cambios No Está todo muy bien Están todos Finísimos Para jugar la segunda parte Vamos a por esta segunda parte Solo falta por marcar Messi El tridente Ahora la segunda parte Ese es que está viniendo Mucho a recibir Está jugando más de A punto centrocampista Que de extremo Buena acción Va al centro Ya es costumbre Que haya malos centros Eriksen Pierde Christian Eriksen Intento de salir Es PSV Juega Zahavi Bueno este era No se que No se los malditos Dorsales del PSV Este es Danfries Danfries presionado por Davis Va a cortar Davis Saque de banda PSV Danfries Danfries Vamos a ver el PSV Ahí se la lleva Jiménez Juega ahora Abriendo para Leo Messi Nada Balón Larguísimo Completamente fuera Toca Eriksen Se la lleva a Messi No No se la lleva a Messi Mirad Messi como baja andando Esas son las instrucciones Que ya le tengo puestas Se baja andando Vale Vamos a echar un ojo A ver Algo importante No Algo importante Vale Vamos a ver Que cambios hacemos Sobre todo Pensando en En el siguiente partido Pensando en En descansar Para el siguiente partido Voy a quitar a Eriksen Que salga Varela Y creo que el último cambio Va a ser Verardi Y vamos a probar otra vez Lo de Messi arriba Probemos otra vez Lo de Messi arriba A ver que tal va Eh Dybala Desmárcate Messi Messi queda tened centro Y Y vamos a probar Vamos a probar con Messi Desmarcándose A ver que pasa con eso Y Verardi que se desmarque Pero que baja a defender Vale Listo Pues Messi Vamos a ver que pasa Que pasa ahí Vamos a ver que pasa ahí Con Leo Messi Desmarcándose al espacio Porque Messi De definición tendrá Buenísimo Tendrá 90 y algo Buena jugada Que buena jugada Messi con Vignaldum La ha dejado para Varela Y Varela Que ha hecho el tercero Vignaldum Está haciendo Unos partidos Vignaldum está haciendo Unos partidos Dignos de mención Dignos de De una renovación Que ya ha tenido Cobrando Un poco más Y ojo Messi que ataca Messi que ataca Varela Y Varela 4-0 Madre mía Madre mía Leo Messi Madre mía Leo Messi en punta Leo Messi en punta Y no le he puesto Falso 9 Le he puesto que se desmarque Pero aún así Ha generado espacios Para que entre Varela Dos veces Y si tenemos Una tercera Igual Messi genera Espacios para que Varela Entre una tercera vez Y bala El largo para Alfonso Davies El centro para Messi Madre mía Messi que chute Más potente Pero ha sacado el portero Dentro de Varela Madre mía La salida El portero lamentable El portero ya El portero ya estaba Abatido Y el asistente Por recuperar a Vinaldo El PSV está Hundido Después de 0-4 En casa Y de 4-3 Que se está llevando ahora Ojo Varela Varela a punto de hacer Un hat-trick A punto de hacer Un hat-trick Nicolo Varela Increíble Messi Balón para Vinaldo Dentro de la área Vinaldo Lo va a llevar Lo va a poner en centro No va a llegar ese balón Y parece que aquí Muere el partido 4-0 0-4 En Eindhoven El PSV Calentito Para casa El PSV Eindhoven Calentito para casa Vinaldo puede terminar Siendo el icono de la serie Hombre Vinaldo Eh Vinaldo es A tope A tope Vinaldo es a tope Por favor Escriban en el chat Si me contesta Dark Que no tengo auriculares En este momento Hola Pei Te contesto Tengo un 11 de Tindular Que ha sido de 60 Todos con el Brave Wanderers Pero jugadores del filial Estás fichando jugadores ¿Cómo estás haciéndolo? Porque realmente Con jugadores del filial No es difícil Tener un 11 con un jugador De 60 de media Acabada La mitad de temporada ¿No? Más o menos O acabada La primera temporada Creo yo No sé Es que no recuerdo En el modo carrera de Jens ¿Cuánto tardamos En tener una plantilla Así? ¿Una temporada? No mucho más ¿No? Creo Bueno Esta doble victoria Contra PSV Era importante Después de perder Contra el Bayern Nos olvidamos Realmente De cualquier Posibilidad De caer eliminados En la Champions Y Ya solo nos quedaría Jugarnos el liderato Con el Bayern Si Nada Es que No Necesitamos Nada Es muy difícil Es muy difícil Que Que necesitamos Para ser primeros Es que Creo que No puedo ser Primero Antes de la última jornada A no ser que el Bayern No haya ganado El Dinamo de Kiev Y no gane Al PSV Cosa muy poco probable Vamos a mirarlo ahora De todas formas Santiago Medina Cesión con opción de compra No Sin opción de compra Y la oferta de Polonia Bueno No tengo nada En contra de la Liga polaca Pero No me llama En este momento Especialmente la atención La Lazio Va a ser el nuevo Sassolo Que al menos Por este comienzo Es lo que parece El Bayern Ha ganado su partido En diferencia Igual le reventamos Al Bayern de Múnich Yo le he metido 8 al PSV El Bayern le ha metido 3 al Dinamo de Kiev El Bayern Se enfrentará al PSV Es que no puedo ser Primero Porque aunque gane yo Y el Bayern Pierda Si empieza la última jornada El Bayern gana Sumaríamos ambos Ambos equipos 12 puntos Y el Bayern Sería primero Por tener mejor Mejor diferencia De goles conmigo Así que Así que nada No hay nada Que ver aquí No hay nada Que ver aquí Porque aun ganando El partido Nos vamos a jugar El primer puesto En la última jornada Me habría gustado Tener la última jornada Para hacer rotaciones Pero bueno Libre sub 23 Y filial Y nada de precontratos Tengo un video en oculto En Youtube De un partidazo Que me salió Probablemente el mejor partido Que habréis hecho nunca En algún FIFA Si queréis lo paso Y veis la mentira Partido jugado Entiendo Yo es que estoy disfrutando Bastante de la simulación visual El equipo que va a tener Si los jugadores originales Son una mezcla Entre el Genuín Y el Olímpico Joder Pues vaya comparación Del equipo Increíble Tenemos aquí En la parte de desarrollo El cambio de posición De Santiago Medina ¿Le hará subir de media? Sí Le hace subir de media Pues esta subida de media Es la que ahora Me permitiría conocer El potencial Lo que pasa Que como el jugador De estas negociaciones Creo que no voy a poder ver El potencial que tiene Voy a mirar De todas formas Pero Santiago Medina Claro Es que aparece ahora mismo Contactado por el tondela Y si se acaba cerrando El tondela Ya no voy a poder saber El potencial del jugador Hasta que vuelva a decisión Y para eso Queda Sí, sí Pasa el link Pasa el link Por Discord Tienes permiso No sé si me estás oyendo API Pero sí Por supuesto Si quieres compartir Tu maravilloso Brave Wonders Aquí estamos abiertos A verlo Nos vamos a enfrentar La Roma Es un partido Es un partido Gordo Este es un partido Importante De la Serie A Estamos luchando Por el liderato Ahí con la Lazio Que no falla Un momento Y la Roma Es un rival Que se nos ha complicado Casi siempre Es un rival Problemático La Roma Con esa delantera Checo Dosantadic Siempre dándonos Muchos problemas Beretú también Gonzaniolo Es un equipo Que nos ha dado Muchos problemas A la Roma Vamos a ver Vamos al Olímpico De Roma En este partido De Serie A En uno de los Partidos más difíciles Del día de hoy La Roma Es un gran rival Es un gran rival Y aunque no esté Muy arriba En la clasificación De la liga Siempre nos da Problemas en la Roma Igual que esa solo No hemos ganado A esa solo Todavía en la clara de Serie Y nos hemos Enfrentado Enfrentado Tres veces A ellos A ver si a la cuarta Podemos Ya sin ver Ardi En plantilla Juega el rival A con Leo Messi Messi para el final De un puntito De llegar El 16 No sé quién es Bender ha salvado El gol Eso era gol Messi abriendo Para Asaf Asaf Que se va el defensor Quería poner el centro Ha cortado Beretut Y sale la Roma Madre mía Jiménez arrastrado Por Chseco Vale, vale, vale Se ha relajado Se ha relajado La jugadora Estoy aliado Un poco La toca La toca la Roma Es Beretut Beretut Buscando A Zaniolo No Beretut Sale Asaf Se la lleva Asaf Que le va a dar el largo Para Paulo Dybala Va a llegar Va a llegar Dybala Va a llegar Dybala Se va el defensor Dybala Un toco para Messi Los genios argentinos Atrás el pay De nuevo Messi Messi dentro del área Messi ha acabado perdiendo Tío Uff Esa Esa la iban a liar bien Entre Dybala y Messi ¿Quién decía que no eran compatibles? Decía que no eran compatibles Dybala y Messi Vale, falta para Nosotros Bueno, ya la va a pegar la falta Vale, está muy lejos Está muy lejos Está muy lejos Le voy a meter a pegarla yo Pero va a ser claro Uff Salud a Paulo López Va a ser córner Christian Eriksen Al lanzamiento Nadie llega Balón ahora para Vignaldum Este con Liniar Vignaldum de nuevo Acaba perdiendo Tío los córners La segunda jugada De los córners Hay que jugarlo rápido No podemos perder Balones ahí Porque nos hacen una contra Y se leía Vignaldum Abriendo para Messi Estaba entrando de país solo Vale, vale, vale Está bien Por el centro Dybala que llegaba Ha sido córner Por el Cristian Eriksen Al remate No sé quién ha ido Ha tocado Pau Creo Ha tocado la defensa De la Roma Fue allá arriba Y el seco Con Daniel Pero este es Beretut Daniel Lono Veniendo para ¿Quién es ese? Memeli Igual tampoco sé quién es Januzay Tadic Veniendo para el 31 ¿Quién es el 31? Pues no sé quién es el 31 Es Carles Pérez Juan Zaniolo Januzay Seco Corta el tiro Tapa el tiro José Magiménez Y gracias Y gracias Palo largo para nadie Porque Asaf No va a llegar Y acaba la primera parte Con empate a 0 Pero esa llegada La Roma realmente es peligrosa El seco podría haber marcado Perfecto No lo ha hecho Creo que no estamos mal Creo que no estamos mal Creo que Puede llegar a alguna ocasión No No veo No veo ningún cambio claro Por así Eriksen Oriendo para Asaf Messi Atrás para Asaf Brozovic ahora Brozovic Mueve Busca despacio Nadie le entra a Brozovic Atrás a Viznaldo Viznaldo Con Dybala Al palo El tiro de Pablo Dybala Joder Al palo Recuperado Eriksen Que juega ahora con Brozovic Eriksen de nuevo Brozovic Busca a Asaf Entrando muy bien En ese sector derecho Siempre Pero esta vez Se había metido En fuera de juego Juega a Roma Tadic Tadic con Seco Baneado por Skriniar Mueve la Roma Tadic Ahora buscando El 15 No se que era El 15 Memedi Quiere Memedi Tío Quien es Memedi Marca la Roma Marca Memedi La Roma siempre se nos complica De verdad Bueno, bueno, bueno La espalda de Asaf Todic Todic a la espalda de Asaf Asaf hijo Quédate atrás Quédate atrás Anda Quédate atrás Quédate atrás Porque Porque se nos viene A Davies No le voy a poner nada Porque por la banda de Davies No están atacando Y de momento No van a hacer ningún cambio Brozovic con Dybala Mira a Vinaldo Mira a Vinaldo Messi Estaba entrando Vinaldo un solo No han visto a Vinaldo Estaba solo No, tío No han visto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tadic Corta Jiménez Escúpera a Memedi No se quien es Memedi Pero me la está liando Memedi Se la lleva Eriksen Toca para Messi Este con Asaf Estaba con Messi de nuevo Brozovic A ver para la Memphis Depay 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 Dentro de Depay Recorta Va a poner atrás a Eriksen Y la saca a la defensa De la Roma, tío Asaf lo de que danza atrás No hace mucho caso No hace mucho caso, tío O sea, aquí hay que cambiar cosas Vamos a probar con Messi de delantero Que es algo que ya hemos hecho antes Voy a sacar a Varela Y voy a sacar a Marco Llorente en el medio Queda poco tiempo Pero es cuando ha salido el balón Tampoco puedo hacer otra cosa Voy a ponerle apoyo defensivo básico A los extremos y a Varela Llorente, adelántate Llorente, adelántate Vamos al ataque Messi, quédate por el centro Y desmárcate, Messi Quédate arriba No puedo poner tampoco a los extremos Que se queden todos arriba Porque No Vamos a jugar al pelotazo Y cuando empezamos a jugar al pelotazo No hacemos nada Libertad de movimiento Se debe marcarse Varela Espera, rechace Libertad de movimiento Vale Y Asaf que se queda atrás Porque no es un coladero Pues así que vamos Inter-Roma Últimos Diez minutos de partido Con la intención de remontar Se la lleva Marcos Herente ¿Qué abre para Davis? No, tío, de verdad Los pases largos No dice esos pases largos Si no salen nunca De verdad No lo seis Hijo, no lo seis No lo seis No lo seis ¿Dónde va Jiménez ahora? Lo saca a Asaf Recibe Berardi Berardi Atrás con Jiménez Juega Brozovic Brozovic abre para Varela ¿Va a llegar Varela? Sí, por poco Pero va a llegar Minuto 88 Brozovic Pase para Messi Messi Que marca en el 89 El gol del empate El gol del empate El gol del empate Se compra Brozovic Con Messi Messi para Brozovic No os liéis No os liéis Varela Mira, Berardi ¡Berardi no! Puse la Marcos Herente Que estaba entrando Estaba entrando al primer palo Marcos Herente, tío Y estaba entrando al primer palo Marcos Herente, tío Estaba entrando Marcos Herente Al primer palo Tío He perdido con un gol de Memedi Con una oportunidad Que traigo a Roma Cagadón de Berardi Que no sé Desde cuándo es aquí Llegó Llegó en verano ¿Puedes saber Qué hace Berardi Aquí en vez de Martial? Porque Lo de Berardi Fue como Sin querer Aquí en el informe Berardi está aquí Porque Como que quisimos Una venganza De esas solos Porque siempre nos jodía Y bueno Pues la solución Fue esa La solución Fue quitarle jugadores Estoy quitando Los que tienen Máximo 82 Porque Máximo 82 Y ahora mismo No tienen potencial definido Son jugadores Que tienen mala pinta Tengo espacio Creo para dos Vamos a ver A quién me llevo Pues quiero Que me voy a llevar Ah mira Tengo espacio Para uno más Y este es portero Ya para este No tengo sitio Ya para este No tengo sitio De los que he fichado Alguno que haya salido mal No No Están todos Más o menos bien Pues Así se queda Vale No voy a mandar Ya más ojeadores Porque tenemos el filial Partido contra la Roma Bueno la Roma Es un rival Que históricamente En esta serie Se nos ha complicado Podemos dar por bueno Salvar un empate En el 89 Y la opción Messi delantero Es una opción A tener en cuenta Sin duda Oferta por Ahmed Junior Traoré Harvey Elliot Que se irá a cedido A Newcastle Y el Tondela Que se quiere llevar Cedido a Santiago Medina Ah bueno no Esto es lo que habíamos negociado Antes Ahmed Junior Traoré Mira no No porque la oferta De cesión es el Milán No voy a hacer un juego Somos Somos rivales históricos No voy a hacer un juego A la Milán Tonto Chau Chau